Para llegar a vampiresa es necesaria vocación Muchas fracasan en la empresa por no tener preparación Si es muy delgoso no interesa que un bacalao no se pierda Y si es panzuda como artesa mucho peor Sabrá mentir y engatusar y marse y pervertir Ha de aprender a cantar así con un vaivén de Eurí ¡Gracias! Música 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 Me quedan cien años de vida hasta que usted aprenda a cantar Puede que yo tarde en aprender a cantar Pero cuando yo sea Rita Pavone usted seguirá siendo calvo Música Música